Eres la icónica voz de Elastic Girl, de Los Increíbles. ¿Podrías decir algún diálogo con esta voz? ¡Wow! Que vayan a... Dash, dile a la gente que vaya a ver infelices para siempre. ¡Me encanta! Es que no sabes cuántas veces la hemos visto en la casa, por eso te sientes bien familiar. La dos está más padre, ¿no? ¡Sí!